Hay un tema, hay un tema ayer en la mañanera, pues le estoy hablando de algo que es muy grave, ¿sí? Muy grave porque se va a modificar el plan de estudios de todas las niñas, niños y adolescentes mexicanos. Así es. Entonces, esto se dijo, se dio a conocer ahí en la mañanera, lo dio a conocer Max Arriaga, ¿sí? Que es el director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública y dijo, el nuevo modelo educativo desconocerá los actuales libros de texto. O sea, todos los libros de texto no van a servir. ¿Y por qué? Lo dijo Arriaga. Porque fomentan el modelo neoliberal. El nuevo modelo educativo va a eliminar exámenes de evaluación internacional y va a alinear sus objetivos a los propósitos de la cuarta transformación. O sea, el contenido de los libros de texto de los nuevos libros va a alinear sus objetivos y el plan de estudios a los propósitos de la cuarta transformación. El modelo, dijo el mismo Max, el modelo será libertario, humanista, que termine con el racismo, con las pruebas estandarizadas que segregan a la sociedad. Así lo detalló Max Arriaga ante el presidente de la República. Dijo que los actuales libros de texto y las prácticas docentes refuerzan al viejo régimen. Lo decimos alto y claro. No aceptamos que el Conalitex siga gastando el dinero público como la revisa desde los años 90 en libros de texto que continúa en el modelo de educación neoliberal. Sin definir las fases de la aplicación de este nuevo modelo ni de cómo incidirán las aulas, Arriaga remetió contra el sistema prevaleciente que tachó de meritocrático, elitista, patriarcal y racista. Y dijo que los nuevos contenidos, sí, el nuevo modelo educativo va a preparar a los alumnos para compartir y no para competir. Así, así estamos hablando de que un cambio de todo el programa educativo, de todo el modelo educativo en donde, como dijo, en donde, como dijo Max Arriaga, el modelo será libertario y humanista y va a alinear sus propósitos, sus objetivos, perdón, va a alinear sus objetivos a los propósitos de la cuarta transformación. Yo le aprecio mucho al doctor Gilberto Guevara Niebla, sí, que tengo el gusto de conocer, pues, desde el 68, Gilberto, sí, cuando yo era un joven reportero general de México, sí, hoy el director del Instituto de Investigación Educativa de la Universidad de Guadalajara. Fue subsecretario de Educación Pública y participaste en un nuevo contenido de los libros de texto. Querido, querido Gilberto, muchas gracias por contestarme. Buenas tardes. Gracias, Joaquín. Buenas tardes. Estoy en tus órdenes. A ver, ¿qué opinas de que el nuevo modelo educativo y los libros de texto van a alinear sus objetivos a los propósitos de la cuarta transformación porque representan una educación neoliberal? Bueno, creo que hay dos falsedades en esa afirmación. Primero, la cuarta transformación no nos ha dicho hasta ahora cuál es su proyecto educativo. Ni siquiera lo que está ahora ofreciendo el señor Marzarriaga representa un proyecto educativo, sea acaso un borrador confuso de ideas en las que se mezclan verdades con mentiras, con la imaginación siempre muy poderosa del señor Marzarriaga. Pero, en realidad, no hay, no hemos sabido en tres años que ha transcurrido qué es lo que quiere la cuarta transformación en materia educativa. Ahora, el otro error que comete, que veo, es que descalifiquen con una frase la obra educativa que México ha realizado a lo largo de un siglo. Lo que hizo Vasconcelos, lo que hicieron los grandes maestros en la época de la guerra cristera, lo que hizo Torres Fouret, un siglo entero de educación, está siendo descalificado frivolamente por este señor. Es decir, y todo lo identifica con neoliberalismo. Pues yo creo que se equivoca este señor. No, no, no es el tema. El problema es que no tiene evidencia que demuestre que la educación que hemos tenido en México es neoliberal, porque el neoliberalismo, lo único que ha propuesto en México es que lo único que ha propuesto en materia de educación son los bonos educativos que operaron mucho en Estados Unidos en los años 90 y que han desaparecido prácticamente. Pero pensar que la cultura entera es neoliberal, pues no es una barbarie. Es una propuesta estudiantista la que está haciendo, la que está haciendo la Secretaría de Educación Pública. Es decir, hay un error, repito, hay un error. Hay un, no sabemos cuál es el proyecto educativo de la 4G, primero. Segundo, no se equivocan al identificar a la educación mexicana nacionalista, ciertamente, democrática, medio democrática, deficiente, deficiente, ciertamente. Pues lo que no se puede aceptar es que se desprecie el trabajo que nuestros maestros han realizado a lo largo de un siglo. No puede ser. Es un insulto a los profesores. Espero que los profesores se den cuenta de esto. De repente, llega un profeta de la 4G y nos dice que lo que hemos hecho como maestros ha sido servir al neoliberalismo. Pero, ¿cuándo se dio esa transformación? ¿Cuándo los maestros nos convertimos en agentes del neoliberalismo? ¿Qué pasó en nuestras conciencias, en nuestras mentes, cuando perdimos nuestra autonomía, nuestra libertad y nos convertimos en esclavos de una doctrina neoliberal, etcétera, etcétera? Es un mito. Es un insulto a los profesores. No hay un sistema neoliberal como un totalitarismo nazifascista de la Segunda Guerra Mundial. No existe eso en México. No ha existido nunca. Entonces, los calificativos de neoliberal o no neoliberal, pues se aplican con una frivolidad y una irresponsabilidad, sin pruebas, sin evidencias, que resulta un grave insulto para el magisterio nacional. Los maestros no son tontos. Los maestros no se han subordinado a una doctrina de las élites del país humildemente. No, los maestros son, como la historia lo demuestra, un gremio muy esforzado. Sobre todo, Joaquín, lo que los maestros hacen es reivindicar a los niños y adolescentes de las clases más humildes, porque ellos les dan en el aula, muchas veces, el afecto que no reciben en sus hogares. Entonces, los maestros hacen una obra que incluso no puede ser medida en términos cognitivos, aunque debe ser medida en términos cognitivos, pero también hay una obra de potenciar la personalidad y el carácter de los niños que vienen de los estratos más humildes de nuestro país. Y es una obra que no se ha reconocido nunca suficientemente. No puede ser que llegue a insultar a nuestros maestros y a presentarlos como estúpidos o como retrasados mentales. Es una grave falsedad, un agravio que no debe para nada permitirse. Sobre todo, personas que no tienen nada que ver con la educación, que vienen de fuera. El señor Alzarriaga, según tengo entendido, filólogo, etcétera, pues yo dudo mucho que las haya sido maestros alguna vez. Yo he sido maestro casi 45 años de vida. Y yo como maestro, te puedo decir, yo no soy un imperio, yo no soy neoliberal. Nunca lo he sido, ni tampoco me dejaré convertir a la doctrina neoliberal por fraquezas personales o porque mi gremio, los maestros, somos inferiores o tenemos, no falta carácter, etcétera, etcétera. Oye, Silberto. Sí, dime, dime, disculpa. No, 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 te quería preguntar. Bueno, Manza Arriaga dice que refleja la ideología del neoliberalismo y que ahora van a cambiar de ideología los libros de texto y el modelo educativo. Sí, así lo dice. ¿Por qué? Pues por el modelo de la 4T. Así lo dice. Alineará sus objetivos a los propósitos de la cuarta transformación. O sea, de una supuesta ideología neoliberal a otra supuesta ideología, la de la 4T. Así es, sí, sí, sí. Pero la propuesta educativa de los neoliberales fue, como te digo, lo de los bonos educativos que prosperó en Estados Unidos. O sea, en México nunca prosperó. Aquí en México esta propuesta de la 4T es un discurso confuso que no tiene definidos con claridad los objetivos que persigue. Te voy a decir por qué. Porque su rechazo a la modernidad llega a tal extremo que rechazan la lógica de medios y fines. O sea, la lógica con la cual nos relacionamos unos y otros. Entonces, definir objetivos, pues es neoliberalismo según ellos. Acomodar los medios para cumplir los objetivos es neoliberalismo. Entonces, es un absurdo, total absurdo. Ellos dicen, porque son antineoliberales, como el liberalismo promueve el individualismo al individuo. Entonces, ellos en vez de poner en el centro de la educación al alumno, ponen en el centro de la educación a la comunidad. O sea, de lo individual pasan a lo colectivo. Pero este es un rollo, puro rollo, con ausencia total de evidencia. Nunca ha habido en ningún país una experiencia de este tipo, ni la investigación educativa de la sustentación. Bien, Gilberto, pues nos volveremos a ver porque esto, yo creo que es uno de los anuncios más graves y trascendentes que ha hecho el régimen del presidente López Obrador, el del cambiar el modelo educativo en donde van millones, millones de niñas y niños mexicanos, para que se adapte, como dice Max, Max Arriaga, así de claro y de fuerte, con los objetivos y propósitos de la cuarta transformación. O sea, pues gracias. Bien. Gracias a ti, querido Gilberto. Te mando un abrazo, me mando a dar una gran alegría verte. Y te abrazo con mucho cariño. Gracias, el querido doctor Gilberto Guevara Niebla, uno de los dirigentes de Movimiento Estudiantil de 68, un hombre, pues un maestro de toda la vida. Ya está diciendo que es un absurdo esto, pero cuidado, porque está en marcha, según dijo el mismo Max, Max Arriaga, así, el director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública. Yo me pregunto, ¿y por qué esto no lo anuncia la secretaria Delfina Gómez? Bueno, secretaria de Educación Pública. Y si están hablando ya de un cambio en el modelo educativo de México, pues con todo respeto al cargo, sí, que es muy importante, por supuesto, el director de materiales educativos de la SEP, pues lo tiene que anunciar la titular y detallarlo, como mencionaba el doctor Guevara Niebla. A ver, esto es una confusión. ¿Cuáles son los objetivos? Dice, va a alinear sus objetivos a los propósitos de la cuarta transformación. ¿Cuáles son los objetivos de la cuarta transformación en materia educativa? No sé, pero tiene una carga, sin duda, fuerte carga ideológica.